hola amiguetes y amiguetas como están bienvenidos al canal hoy les quiero hablar sobre un nuevo producto un nuevo beneficio que está disponible en para todos mis patreons que es la plantilla de qv si se trata de un proyectito que vos lo abrís y ya tenés toda la batería sacada por el multi out mezclada ecualizada con las guitarras paneadas puestas con los sonidos que yo usé para mezclar god slayer mi último disco que si no lo escuchaste anda y al escucharlo que estará bueno y bueno la onda es que les voy a mostrar más o menos cómo es la historia así pero tienen que ir a patreon primero acá y hacerse miembros de cualquiera de estas tres tiers si pasa acá pum join y sos un campeón bueno entonces esto es lo que van a ver cuándo abran la plantilla es esta temardo 20 y 21 ultimate acá me dice donde quiero poner el proyecto vamos a poner acá vamos a poner prueba lo mandamos ahí y ahí está abriendo va a cargar todos los plugins acuerdense que para que el proyecto este ande bien tiene que tener un montón de plugins así que voy a dejar la lista de plugins que necesitan abajo son el fabfilter el neural dsp gojira bueno acá si les dice que faltan archivos de audio y eso no le den pelota ahí va bueno entonces acá tenemos el proyecto si yo lo que voy a hacer ahora es entrar a la consolita y desactivar todo el master ya está armado si lo que voy a hacer es borrar todo el master y porque van a tener latencia con el master con todos los plugins en el master y no van a poder grabar si así que ojo con eso esto es para que me escuchen lo que sale del que es entonces este es el proyecto si acá tenemos un bueno este no estaba originalmente tres voces de estribillo dos voces de coro tres voces de scream de grito y una voz de estrofa esta la pueden duplicar si quieren después tenemos dos guitarras distor dos guitarras clean una guitarra crunchy una guitarra extra y una guitarra lead acá y acá el nexus es teclados y acá tenemos un par de pistas de un bajo pista de bajo cello que sale del contact entonces van a estar el contact el ggd si quieren la librería de que está qué más el fabfilter maya en grab los de neural y creo que nada más y todo eso recuerden que está en mi canal de discos si entran al canal de discos vamos acá vamos a recursos y acá tenés todo le es late digital, ahí está contact gojira, fabfilter todo si? bien entonces por ejemplo acá la batería si armamos una pista y vamos a midi, drama editor acá van a ver que ya está cargado esto lo deberían tener ya cargado y si no lo tienen que cargar los archivitos están si? acá en drammap si no saben cómo hacerlo tienen que ir acá donde dice drammap drammap setup y ponen load y ahí se van a buscar el archivito del drammap que es este cualquiera de estos dos y les va a salir todo esto seteado de esta manera está el bombo acá el tacho los tomes todo lo que es hi-hat platillos 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 ja ja re rá eh bueno la guitarra Tengo las guitarras por acá Esto por defecto viene con un preset que es para guitarra de 8 cuerdas Que también los presets lo tienen en la misma carpeta del Patreon Pero acá si ustedes tienen cargados todos los presets que yo subía en la carpetita Acá tienen un montón Que eso lo voy actualizando a medida que voy armando Entonces lo pueden cambiar Y la magia está en que acá Una vez que ya lo tienen más o menos Lo que sea que vayan a hacer Van a load fx change preset Y acá voy a cambiar la entrada Porque voy a tener mucha latencia Y esto está Este archivito está Esto Tiene que estar en una carpeta Específica Eso es importante Van a documentos Steinberg Fx change presets Y acá tienen que tirar la movidita El archivito Que es este God Slayer Master ¿Sí? Cuando cargas el God Slayer Master O sea te vas acá Botón derecho Load fx change preset God Slayer Master Y ahí voy a tener una latencia de la concha De la luna ¿Sí? Bueno Y ahí ya está Armada la movida ¿Sí? Acá en el master Tenemos Toda la movida Ya Y esto ya suena Como la puta madre Eh Así que bueno Si quieren acceder a toda esta movida Tienen que entrar al Patreon Y hacerse miembros De cualquiera de los tres niveles Ya con estar en el nivel más bajo Van a Patreon Acá se va a hacer Mirá se va a hacer music ¿Eh? Mirá sacar y pela Bueno Eh Acá Sería como Como acá ¿no? Public page Vos entras Y tenés Esta movidita Basic Standard Y Premium Y fíjate Lo que tiene cada uno Y Que más te guste Entras Y listo Sos un campeón ¿Sí? Bueno Eh Eso fue todo Por el video de hoy Así que nos vemos la próxima Pásenla lindo Chau